¿Mateo? ¿Quieres llamar a la mamá? Acá habla Paula, mire. Mira mi amor. Hola mi amor. Hace oxígeno que vuelve. Hoy es un buen día para Mateo. Ha evolucionado favorablemente y no requiere de oxígeno, pero además ha vuelto a ver y a escuchar a su mamá a través de una pantalla. ¿Qué es el testigo? ¿Te quieres venir conmigo? ¿Sí es que te puede ocupar? Sí, va a venir. ¿Pasar el dolor de la guarnita? Antes de la pandemia, si un niño lloraba o un niño se sentía triste, nosotros podíamos ir rápidamente a consolarlo. Hoy en día si un niño llora, si un niño tiene pena, hay que ponerse todos los elementos recién después, ir a poder consolarlo dentro de las posibilidades que se tienen. También quiero que me esté parada. ¿Pero te estoy esperando abajo del hospital? Mi mamá siempre va a ser fuerte y le va a tratar de transmitir la tranquilidad, que espere, que no lo hemos abandonado, que lo vamos a ir a buscar, que esté bien, que se coma la comidita, porque eso ayuda a que usted bien también. Fue el 8 de abril cuando se completó la primera ficha de un primer paciente COVID en estas salas del Hospital Ezequiel González Cortés. Aislados, lejos de sus familias y de sus juguetes favoritos, sí, juguetes, porque en este pasillo solo hay niños internados por COVID positivo. En general, el COVID en los niños ha sido bastante leve y hemos tenido poca hospitalización en niños a lo largo de los primeros tres meses de pandemia. Yo diría que en la última semana hemos tenido un leve aumento de la hospitalización en los niños comparado con lo que habían sido los tres meses anteriores, pero igual es una demanda muy inferior a la demanda de hospitalización de los adultos. En este minuto estamos en la unidad de aislamiento de COVID en el hospital, que es un módulo para 20 niños, y tenemos hospitalizados seis niños positivos en este minuto. Según el último informe epidemiológico, hay 371 niños menores de cinco años hospitalizados por COVID-19, entre ellos Mateo, quien desde hace cinco días fue hospitalizado. Hoy fue la primera vez que vio y escuchó a su mamá. ¿Le mandas un besito a la mamá? Ya, mándale un besito. Ya. ¡Besito! Te amo, ya, te voy a ir a buscar. Ya, mamita. Está súper bien. Ya, espero de verdad que esto le haya ayudado mucho. Ya, un saludo, nos vemos. Agradezco que hayan puesto como esta iniciativa, o ver estos enlaces para poder comunicar. Que uno lo único que quiere saber es que estén bien y tratar de transmitirles la tranquilidad, como sea, de esta manera virtual, pero eso es bueno. Se va a poder tener esa facilidad de que los niños puedan conversar con sus papás a través de las tablets, de teléfono, y espero que con eso también la hospitalización sea menos angustiante para ellos. Uno cuando vive la realidad, ve a tanto chiquitito que está contagiado, que está en las mismas circunstancias de mi hijo, que vemos que sí le afecta a... le está afectando a los niños. En este recinto recién están comenzando con esta iniciativa con la ayuda de la tecnología, gracias a los tablets y celulares que el Minsal ha distribuido en distintos hospitales de la capital, para que pacientes puedan comunicarse con sus seres queridos. Nosotros teníamos instaurado en este establecimiento visitas las 24 horas del día. En estas condiciones y en niños que tienen alguna enfermedad que puede contagiar, tenemos la obligación de mantener los aislamientos. Y eso ha sido difícil en relación a la relación madre-hijo o padre-hijo, o familia y niño. Frente a eso, nosotros agradecemos tremendamente al Ministerio de Salud que nos haya enviado unas tablets que van en una estrategia de mejorar la comunicación. Pero también hay otros pequeños a quienes la pandemia los ha afectado indirectamente. Julieta tiene solo dos años y fue trasplantada de hígado. Una cirugía no menor que por efecto de la pandemia y las medidas de seguridad alejó a su familia en las visitas. La tecnología también ayuda. Hola mi corazón. ¿Cómo está mi vida hermosa? ¿Hija, pronto vamos a estar juntitas ya? Te lo prometo, tú tienes que ser muy valiente y portarte muy bien. No es lo mismo que estar con ella, pero esto me ayuda mucho. Le ayuda a ella igual porque ya me siente mi voz y lo único que quiere ella es estar conmigo, pero no se puede, lamentablemente. Yo me muero de ganas, pero esto ayuda mucho. Cuando comenzamos esto como hace tres semanas, que no querían comer, que no querían hacer absolutamente nada y empezaron las videollamadas con los padres y hoy en día esos pacientes se han podido ir a su casa porque han ido progresando con la ayuda y el acompañamiento de los papás de esta forma. Son las buenas noticias que el hospital Luis Calvo Maquina y otros como el hospital Ezequiel González Cortés han podido entregar con la mejoría de sus pacientes más pequeños gracias a la tecnología que hoy una a las familias que la pandemia separó.